Esta es la editorial que hacía José Vicente Rangel en su programa. Decíamos, es ex vicepresidente de la nación, base fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela, periodista, y denunciaba estos planes desarrollados desde Estados Unidos para promover una ciberguerra contra el gobierno de Venezuela. Está siendo desvirtuada la información sobre los acontecimientos que ocurren en Venezuela. Las actividades se realizan en Internet por los militares del Ciber Subdivisión del Ejército Americano, en cooperación con la Agencia de Seguridad Nacional NSA, la CIA y el FBI, emplazados en diferentes bases de los Estados Unidos, los cuales han inundado la red de réplicas sobre violación de derechos humanos y corrupción de miembros del gobierno bolivariano. Venezuela encabeza la lista de objetivos claves para el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, subordinada a la red de Echalón. El gobierno norteamericano maneja la tesis de una influencia del gobierno venezolano en Latinoamérica y la misión de la agencia en Venezuela consiste en ayudar a los encargados políticos norteamericanos a evitar que el país logre su objetivo de liderazgo regional y adelante políticas que impacten negativamente los intereses globales de los Estados Unidos.